Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a... No se paren en los pasillos, le dije ya. Mira. Vamos a dividir el grupo. De aquí... De aquí para acá... El grupo de mi mano... Sin mano izquierda para ustedes, mano derecha para mí. ¿Verdad? Y de aquí para acá. Los vamos a poner a competir cantando. Así que... Vamos a ver quién... ¿Quién de ustedes tiene más fuerza en esto de cantar? ¿Ustedes creen que son ustedes? ¿Y acá? Vamos. ¿Ustedes? ¿Y acá? ¿Pueden hacer las filas? ¿Pueden hacer las filas? Bueno. Si saben el tema de lo que están con nosotros, ya se dice de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!